Con sabor, con sabor Con sabor, con sabor Yo no sé qué será De mi vida sin ti qué será Yo no sé qué será De mi vida sin ti qué será Me has olvidado, me has engañado Me has humillado, dijiste quererme y te fuiste con él Me has olvidado, me has engañado Me has humillado, dijiste quererme y te fuiste con él Yo no sé qué será Cada día te quiero más Cada día sufro por ti Cada día pienso en mi vida que tú eres par Cada día siento en mi vida que tú eres par Cada día te quiero más Cada día sufro por ti Cada día siento en mi vida que tú eres par Cada día siento en mi vida que tú eres par Yo no sé qué será De mi vida sin ti qué será Yo no sé qué será De mi vida sin ti qué será Me has olvidado, me has engañado Me has humillado, dijiste quererme y te fuiste con él Me has olvidado, me has engañado, me has humillado, dijiste quererme y te fuiste con él Me has engañado, me has engañado, me has humillado, dijiste quererme y te fuiste con él Me has engañado, me has humillado, me has humillado, dijiste quererme y te fuiste con él Me has engañado, me has humillado, dijiste quererme y te fuiste con él Me has engañado, me has humillado, dijiste quererme y te fuiste con él Me has engañado, me has humillado, me has humillado, dijiste quererme y te fuiste con él Me has engañado Me has humillado